Perla del Caribe Preciosa Disculpa, ¿qué hora son? Son cuatro veinte, serpientes, soy del sureste Junto con Rosel Meper, represento, soy demente Soy del Caribe, calibre, alto, sol, caliente Mujeres en mi quina, el cuerpo es más huir y más placere Nacen, crecen, quieren y al final se mueren Disfruten de la vida, que el tiempo pa' atrás no vuelve Disfruta de los pecados, capitales, locuria, gulabariz Y la envidia me vale madre En mi ciudad costera, colabora, save a play, va afuera Suenan rugidos en esta selva Soy la óptima potencia, competencia, no hay manera Pues tu educación de mierda me vale verga Mientras reglas seguían París, aún me daba flecha Recuerdo los martes de patio y de la borrachera Mexicano, saldito de guerra Cancún es mi city, donde giran las apuestas Ardan, ardan, yo sé que el culo les arde Guardo de nitroglicerina pa' mandarles un mensaje Con el voltaje, el pasaje y el aterrizaje Huesoso, nubloso, humo, verdoso, por el faltoso Es el Caribe donde se trafican rimas Que te aniquilan y a las mujeres se excitan Hacen tarima cuando somos elegantes Mi tierra de gigantes, somos angustiripanes Es el Caribe donde se cocinan rimas Que te aniquilan y a las mujeres se excitan Hacen tarima cuando somos elegantes Mi tierra de gigantes, somos angustiripanes Antes de hablar, mejor piénsalo dos veces Aquí sobra el talento pa' cobrar con intereses Mi ciudad nunca duerme, soy 24-7 Fui sismo quien dejadlo, algo es irme quien billete Vaya es el templo, chichen it's el imperio Soy de la tierra santa donde se realizan sueños También el mal ejemplo para grandes y pequeños Esta es la sinciri-siri en la que yo me pierdo En forma de L y 25 kilómetros La zona hotelera a mí me llena de recuerdos Comprendo que ya no son los tiempos de antes El milagro del paz y cómo lo sufre el gobierno Tú crees que el narco aquí no paga sus impuestos Aprendí a jugar con polvo y no quemarme en el intento Mi ciudad es gloria pero también el infierno Llena de secretos, pioneros, los verdaderos Para el Caribe, celo, palmeras y también hierro El mimar, astro, celeste, sureste es mi eje Así lo hacemos, pues somos dementes Estilo hardcore desde el nido de serpientes Es el Caribe donde se trafican rimas Que te aniquilan y a las mujeres se excitan Hacen tarimas cuando somos elegantes Mi tierra de gigantes, somos santos, tiri, pines Es el Caribe donde se cocinan rimas Que te aniquilan y a las mujeres se excitan Hacen tarimas cuando somos elegantes Mi tierra de gigantes, somos santos, tiri, pines Esto es Gorilla, aquí la bone Kill Army, Music, Brutal Beat, el estudio Only check, cracken, only check, cracken El 2012 me produce y en la base Yo sé lo que soy Con los encantos Por eso la quiero yo tanto Y siempre la llamaré preciosa Serra del honor de... Serra del honor de... ... ... ...